hola a todos y a todas este vídeo se va a tratar del chile habanero el chile habanero es uno de los más picosos que tenemos compré chiles habaneros del mercado local y elegí estos dos porque si se fijan el tamaño que tienen estos chiles son muy grandes entonces cada que vayan a elegir o a sacar semillitas de una fruta de un vegetal es importante que se fijen que sea un vegetal muy apetitoso que esté maduro también este estos ya están maduros y que tenga buen tamaño que sea un buen ejemplo para que nuestra reproducción y nuestra germinación pues tenga mayor éxito y pues finalmente nuestra cosecha también entonces bueno lo que yo voy a hacer ahorita es extraer las semillas de mis chiles igual pues hay que ayudarnos de algunas cosas algunas herramientas pues que tenemos en la cocina para manipular lo menos posible el chile la primera forma que les voy a mostrar para ponerlos a germinar es en un recipiente es un recipiente de un cuartito de plástico y lo que voy a hacer es poner una servilleta una servilleta normal una servitoalla o papel de baño en así en mi recipiente y lo voy a humedecer lo justo para que es para que quede bien humedad la servilleta pero lo voy a colocar un poco más extendida para que tape toda la superficie toda la superficie de mi de mi trastecito y pues bueno tiene que quedar húmeda más no tiene que chorrear agua entonces bueno ya lo tenemos así y pues bueno voy a poner aquí una 2 4 5 voy a poner 6 6 semillitas y después voy a poner otra servilleta encima y de igual manera voy a humedecer este recipiente yo lo voy a dejar dentro de la casa en un lugar donde no le den los rayos del sol directo porque los rayos del sol directo me van a van a hacer que va a hacer que se seque mi servilleta y no va a germinar mi semilla y lo obviamente lo voy a tapar y más o menos en semana y media voy a estar viendo que van a empezar a germinar las primeras semillitas bueno ya pasaron 10 días a partir de que puse mis amiguitas de chile habanero a germinar y miren pues germinar bastante rápido les voy a mostrar las de están más abajo con cuidado pues prácticamente puse una dos seis seis semillas y todas han germinado lo que voy a hacer ahora va a ser pasarlas a este sustrato preparado tiene fibra de coco agrolita y tiene pitmos y un poco de tierra negra también entonces bueno mis plantitas mis plantulitas ya están por ejemplo está y esto están bastante estiradas porque pues están estaban en búsqueda de luz entonces pues bueno yo necesito también proveerles de los nutrientes que ellas ya van requiriendo y se las voy a proporcionar ya pasándolas a tierra no las puedo dejar más tiempo aquí en la servilleta pues sólo tienen la humedad sólo se hidratan pero ya necesitan nutrientes entonces es muy fácil lo que vamos a hacer yo voy a sacar mi plantulita miren y lo que voy a meter en la tierra pues es nada más la raíz donde empieza el tallito verde eso pues lo voy a dejar fuera entonces hasta aquí yo voy a meter en la en el sustrato entonces hago un pequeño hoyo y listo voy a voy a presionar un poquito nada más para efecto de que mi plantulita quede que quede derechita y así lo voy a hacer con las demás plantulitas este recipiente no tiene orificios entonces yo tengo que ser muy cuidadosa en en la humedad que le voy a estar proporcionando ahorita mi tierra está pues bastante húmeda porque la hidrate ahorita le puse de agua no le voy a agregar más porque tiene una buena humedad aquí lo voy a dejar voy a dejar mis plantulitas hasta que empiecen a salir las hojas verdaderas no lo voy a sacar la voy a dejar en dentro de la casa en un lugar donde le dé buena muy buena iluminación pero pues todavía no el rayo del sol directo porque nuestra plantulita está muy pequeña entonces bueno ya cuando empiecen a desarrollarse un poco más pues la voy a trasplantar a otra a otra maceta o ya en una en un bote una cubeta de 20 litros en donde en donde yo ya lo voy a dejar para para su desarrollo y finalmente la cosecha pero pues miren más o menos así se van a ver unas plantulitas de 10 días de su germinación las plantulas dan de su germinación